Y ahora vamos a echarle un vistazo a México. ¿Cómo están las cosas por allá? Bueno, ayer se dio a conocer que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se contagió de COVID-19, lo cual ha generado muchas críticas, ya que el mandatario ha sido renuente a usar el cubrebocas. Se parece mucho al otro que yo conozco de aquí. Según autoridades de su gabinete, el presidente está estable, con síntomas leves, y sigue realizando sus funciones desde su aislamiento. Acibe Pérez se encuentra en la capital mexicana, al pendiente de los últimos detalles sobre su estado de salud. Acibe, cuéntanos, por favor. Gracias. Luego de anunciar que dio positivo a la prueba de COVID, el presidente de la República se encuentra aislado precisamente aquí en Palacio Nacional, en el área que fue habilitada como su vivienda. Esta mañana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó la tradicional conferencia matutina. Ahí aseguró que el jefe del Ejecutivo de este país se encuentra estable y ejerciendo sus funciones. Escuchemos. Se encuentra bien, se encuentra fuerte, y se encuentra resolviendo y al pendiente de todos los asuntos públicos, y coordinando y atenderá de manera remota algunas reuniones, y continuará dando las instrucciones necesarias. Andrés Manuel López Obrador está permanentemente vigilado por un grupo de médicos interdisciplinario. Está encabezado por el secretario de Salud, y se mantiene en aislamiento también su familia y todos aquellos funcionarios y personal que estuvieron con él desde el viernes que se realizó la llamada con el presidente Joe Biden, hasta este fin de semana en que López Obrador realizó diversos actos públicos. Por supuesto, a nivel nacional e internacional, hay diversas reacciones por este contagio, sobre todo porque hay que recordar que durante esta pandemia él se ha negado a usar cubrebocas y no ha recibido la vacuna, puesto que prefirió esperar a que le tocara su turno de acuerdo a su edad y el plan de vacunación. La secretaria de Gobernación indicó que se mantendrá informada la población sobre el resultado de las pruebas que están realizando a los funcionarios, y por supuesto, del estado de salud del presidente. Es la información por el momento desde la Ciudad de México. Regreso al estudio.